Viajando en automóviles Volvo de los años 60 y 66, y en un Citroën del año 51, un grupo de turistas belgas recorren el país y el resto de Latinoamérica con escalas de un año en cada oportunidad. Los viajantes conversaron con Iquique Televisión de sus planes y rutas cuando liberaban sus carros en aduana. Mis amigos vienen directo de Bélgica. Me decía que usted estuvo acá en la década de los 70, desde entonces no venía a Chile. ¿Cómo ha notado el cambio? Desde entonces no he venido, pero solamente el año pasado sí he estado algunos días aquí en Iquique, pero me da muchas ganas de conocer Santiago, que ha cambiado mucho, me dicen. La escala en Iquique fue para reanudar el largo viaje, ya que fue aquí donde los turistas europeos guardaron sus automóviles. El año pasado hicimos Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y este año vamos de aquí a Bolivia y Perú, y vamos a dejar los carros en el norte del Perú. El año siguiente hacemos Ecuador y Colombia. Según indican, sus vehículos poseen partes originales e incluso comentan que llegan a velocidades por sobre los 100 kilómetros, y como lo pudo ver, se mantienen en óptimas condiciones.